Al día de hoy, existen muchos aparatos tecnológicos que nos ayudan a mantener un estilo de vida más saludable y más activo, como los celulares, que la mayoría de estos ya cuentan con un podómetro integrado que permite saber el número de pasos recorridos, las distancias y el tiempo transcurrido, y en algunos otros la cantidad de calorías gastadas. Sin embargo, estas funciones son más reconocidas en el mundo de los smartwatch o smartbands, ya que estas se dedican a dar dicha información de manera especializada, lo puedes traer a todos lados sin llevar el celular y llega a durar más la batería. ¿Pero cuál es el problema? Algunos de estos no son tan accesibles por su precio, y esto se debe por los materiales por los que están hechos, la tecnología que usa e incluso por el valor de la marca, por lo que algunas personas no tienen acceso a este tipo de experiencias. Sin embargo, el mercado cada vez se hace más grande y han sacado este tipo de herramientas con menor calidad, pero con un precio más accesible y que tienen las mismas funciones, o al menos eso trato. Es por eso que hago este video, encontré un smartband que incluye estas características, a un precio bajo, una calidad aceptable y que la mayoría puede comprar. Quiero hacer algunas pruebas para ver si en específico este smartband vale la pena o no. Pero antes de iniciar, te agradecería mucho si te suscribes a mi canal y si te gusta el video, dale un like. Me ayudaría muchísimo y me motivarías a seguir subiendo contenido para que puedas informarte y entretenerte. El producto es un smartband de la marca Esteren. Esta banda me costó alrededor de 18 dólares o 360 pesos mexicanos. Lo que te incluye solamente es la bolsera junto con su cargador, que es un poco extraño. Las instrucciones están en la página de Esteren, pero se las dejo en la descripción. El material de la correa de la pulsera es de un plástico resistente y flexible. Parece de buena calidad. Hay dos tipos de colores, que son el negro y el rojo. Yo escogí el rojo por su color rojo fino. El tamaño de la pantalla puedo decir que es un poco pequeño, pero está bien. Pasa desapercibido y no está molesto. Podemos ver en la parte de atrás que cuenta con los pines para conectar el cargador y cuando lo empiezas a cargar te muestra un icono que hace referencia a que está cargando. También viene en la parte de atrás un pulsómetro que nos va a ayudar a saber la frecuencia cardíaca. Pues las primeras impresiones están bien. Una vez que lo hemos cargado al 100%, que por cierto la forma de cargarlo se me hace buena, ya que aunque el cable no es muy largo, se puede solo colgar sin que se desenchufe. Bueno, pues lo primero que debemos de hacer es mantener el único botón que tenemos hasta que prenda y vibre. Y lo primero que nos sale es la hora. En algunas funciones si le dejamos presionado nos saldrán más opciones, como la de cambiar el diseño de la hora. Cabe recargar que tiene pocos diseños. Te muestra la batería, la fecha y la hora. El siguiente apartado es el de pasos recorridos en tu día a día. Más adelante haremos pruebas con las funciones que tiene la Smartband. Después se incluye los kilómetros recorridos, las calorías gastadas, la frecuencia cardíaca que con esto se activa el pulsómetro de la parte trasera. Después un medidor de oxígeno en sangre que la verdad no creo que funcione bien, pero lo veremos más adelante. Un medidor de presión arterial, las horas de sueño o de descanso. Un cronómetro que al dejarlo pulsado te llevará a él. Si lo tocamos empieza a contar y para pararlo hay que tocarlo nuevamente. Y por último la opción de buscar tu teléfono. Si el celular está conectado por Bluetooth, la Smartband emitirá sonido y vibraciones para encontrarlo. Y ahí no acaba la cosa, y es que tiene una aplicación la cual se llama WearFit, la cual emparejaremos la banda por Bluetooth y los datos se pasarían a la aplicación. Podemos agregar nuestra información básica personal como peso, talla y más datos. Te hace un recuento semanal sobre todos los datos. Tiene la opción de hacer tu celular para tomar fotos y cuando lo agitas la banda captura la foto. Pero la verdad lo veo muy innecesario y muchas veces da fallas. Tiene la opción de hacer carreras pero desde el celular. No sirve de nada en esta función en la banda. Te hice la batería que le queda a la pulsera, una opción para buscarla, programar alarmas por vibraciones, habilitar la función de que al momento de querer verla ahora se encienda automáticamente. Y estas serían todas las características que tiene, excepto que se me olvidó decir que es resistente al agua y la batería dura hasta una semana. Ahora vamos a pasar a lo bueno. Realicé cuatro pruebas sencillas para saber qué tan efectiva, funcional y si vale la pena comprar esta Smartband económica. Así que vamos a empezar con la primera prueba. En esta prueba nos ayudará a ver qué tan exacto mide la banda los pasos y las colores quemadas durante ese recorrido o ese paseo que vamos a dar enseguida. Lo voy a comparar con el celular que tiene una exactitud mayor a la de una banda, eso quiero creer. Por lo cual les diré los juegos que tiene cada dispositivo y cuando regrese diré cuántos tiene en total y restaremos la diferencia de cada uno para ver cuántos pasos dio cada uno y sacar como la fluctuación que tiene con respecto a cada dispositivo. Entonces por ejemplo actualmente me marca que tiene 47 pasos mi celular, llevo una caloría quemada. En cambio en la banda llevo 426 pasos y 21 calorías quemadas. Así que regresando vamos a ver qué tanto fluctúa, qué tanto puede ser cierto, qué tanto puede ser verdad y ahorita les digo los resultados. Listo, ya regresé de caminar, de dar el recorrido y pues los pasos que me dio por ejemplo en la banda, los pasos que me dio la banda fueron 3662 pasos ya al final del recorrido y eso restándolo los 426 pasos que tenemos al final nos da un total de 3236 pasos y en el caso del celular tenemos que terminé con 3293 pasos menos los 47 pasos que es casi nada, serían 3246 pasos o sea que este sería un resultado muy muy parecido, muy igual, por lo que en cuanto a los pasos la banda quiere decir que si da una buena una buena exactitud en cuanto a los pasos. En otros temas, por ejemplo en la distancia los dos marcaron, bueno la banda marcó 2.6 kilómetros mientras que el celular marcó 2.52 kilómetros, por lo cual está muy parecido y en las calorías en la banda me detectó 186 calorías mientras que en el celular 131 calorías. Entonces aquí si tiene un poquito más de fluctuación, eso puede ser interesante para aquellas personas que sí quieran ser muy exactas en cuanto a las calorías que están consumiendo o este gastando al día a día, entonces nada más en cuanto a los pasos, muy bien, tiene una exactitud muy parecida así que vamos a la siguiente prueba. Ahora la segunda prueba que voy a realizar es acerca del insómetro que tiene la banda, vamos a medir la frecuencia cardíaca con la banda y el celular, que ya que el celular tiene la misma función, vamos a ver qué tanto fluctúa, qué tanto tarda en que nos revise la frecuencia cardíaca, qué tan parecidos son y demás, así que primero voy a iniciar con el de la banda y después con el del celular. Bueno que primero iniciaremos con la banda, ya la tengo puesta, como ven no está ni muy apretada, ni muy salida, entonces vamos a ir a la función de frecuencia cardíaca, si se tarda mucho voy a adelantar el vídeo para que lo puedan ver bien. Como vieron tarda un poco, ahí está, entonces me salió ahora que la frecuencia cardíaca ahorita al momento es de 90, entonces ahora vamos con el celular, en este caso para el celular tengo que poner mi dedo de este lado y por ejemplo ahí tienen lo de la frecuencia cardíaca, déjenme paso de este lado, por ejemplo ahí yo pongo mi dedo, y empiezo a medir lo que es la frecuencia cardíaca. Como ven fue muy rápido y aquí dice que estoy en 102 pulsaciones por minuto, ok, entonces ahí como que si fluctúa unos 10, lo cual puede ser muy interesante revisar, ya que al parecer no es muy exacto el pulsómetro que tiene la banda, aquí me marcó 102 y en el otro 90, así que vamos a compararlo en otra situación. Ahora continuando con la prueba del pulsómetro, lo que vamos a hacer es hacer unas burpees, unas 20 burpees en total, lo más rápido que pueda, para aumentar mi frecuencia cardíaca. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver qué tanto responde o qué tanto detecta las pulsaciones en esta banda con el celular, vamos a ver igual las diferencias y vamos a ver. Ok, hemos terminado las burpees, vamos a ver qué tanto es la frecuencia cardíaca, medimos aquí, medimos acá. En el caso de la banda me dio 146, ahorita no lo van a poder ver, porque está a la vez, pero me dio 146 de frecuencia cardíaca en la banda, mientras que el celular todavía está tardando, ahí está sacando resultados. Y me dio un total de 139. Como ya vimos, la diferencia fue de 10 unidades, no sé cómo se midan las pulsaciones por minuto, pero de 10 pulsaciones por minuto, podemos decir. Entonces no está tan diferente, tal vez también por el tiempo en que se tarde el celular, puede ser que haya agarrado una cantidad un poco más baja, porque ya estaba más relajado. Pero igual, pues, considero que son datos buenos, igual el celular agarrará datos más precisos, pero para la banda que tenemos, que es económica, pues nos puede servir muy bien. La siguiente y última prueba que voy a hacer es con respecto a la resistencia que tiene la banda contra el agua. Como es una banda de una gama baja, podemos decir, no la voy a hacer aguantar por profundidades muy bajas de agua, sino que voy a hacer como cosas cotidianas, como por ejemplo, voy a hacer ahorita lavar los trastes, voy a ver si le cae agua y no le pasa nada, eso es bueno, ya que son actividades que vamos a hacer el día a día que sí molestan a veces tener que quitarse la banda y tener que lavar los trastes, después otra vez ponérsela a poner. Entonces, en esta ocasión vamos a ver qué tanto aguanta contra el agua al lavar los platos. Pues al parecer la prueba del agua en lavar los trastes, la pasó, todavía sigue respondiendo, todavía sigue funcionando, aquí podemos ver que marca todo, marca... Eso sí tengo que decir que el brillo que tiene la banda no es muy bueno, cuando sales al sol tienes que hacerle casita como para poder verlo, pero pues ni modo. Como ven sigue funcionando, le cayó una cantidad aceptable de agua igual acá atrás y no le pasó nada, así que el de los platos, aprobado. Seguramente se estarán preguntando, ¿vale la pena? Pues la respuesta es depende. ¿Y de qué depende? Depende de la función que le quieras dar. Si eres una persona interesada en el deporte y quieres saber datos precisos de pasos y calorías, te recomendaría optar por un Smartband de gama más alta o incluso puede llegar a hacerte útil comprar un monitor de frecuencia cardíaca especializado. Si quieres una opción, puedes optar por un cinturón monitor cardíaco que tiene Decathlon. Es una tienda confiable y que tiene productos muy buenos. Si lo que buscas es la retrocompatibilidad y la funcionalidad de un reloj inteligente, tal vez no busques una banda dedicada a la actividad física, sino algo con lo que puedas trabajar, verte bien y disfrutar. Ahí tendrás que encontrar un smartwatch que te brinden este tipo de enfoque. Entonces, ¿a quién recomiendo comprar esta banda? Si eres una persona que quiere introducirse al mundo de la actividad física, que no busque un lujo o que quiera ser un poco más ahorrador, que quiera algo como para usar y que le recuerde que tiene que moverse para mejorar su salud. Entonces considero que esta banda es óptima para ti. Y hasta aquí el video, espero que te haya gustado. Suscríbete si todavía no estás suscrito. Si tienes algún amigo que le interese comprar este tipo de bandas económicas, puedes compartir el video. Me puedes seguir en mi Instagram como marquitotraining. Así que este ha sido el video de hoy y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!